Quiero agradecer a todos ustedes por su presencia. Bienvenidos a la final de ganadores del concurso Debate Ciudadanos organizado por la Academia de Ciudadanos Líderes. Los tres colegios que hoy día participan, el Ecipión Yona, la Reparación y el Hosana de Miraflores. Quiero empezar presentando al distinguido jurado que hoy nos acompaña en esta gran final. Empezaré por la señora Franca Rey Camino. Franca Rey Camino se desempeñó como asistente administrativa en diferentes empresas de los sectores farmacéutico, minero y naviero. Actualmente es regidora de la Municipalidad de Miraflores y preside la Comisión de Cultura, Educación y Deporte y es miembro de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Bienestar Social y Participación Juvenil. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Franca Rey. También tenemos a la señorita Milagros Leiva Galvez. Milagros Leiva es periodista de Canal M. actualmente conduce los programas No Culpes a la Noche y Cinco Minutos con Milagros Leiva en dicha casa televisiva. Anteriormente ha trabajado para el grupo RPP y ha sido editora de Contracorriente, una sección de periodismo narrativo del diario El Comercio. Además, ha sido una de las bloggers más conocidas del portal de este diario. En la reciente edición de la Feria del Libro 2012, presentó su libro Cinco Minutos, donde reúne 50 destacadas entrevistas a personalidades invitadas a su programa de televisión. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Milagros. También nos acompaña el joven Javier Aguilar Santur. Javier Aguilar es estudiante de la carrera de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido miembro de la sociedad de debate de dicha institución desde el año 2010. Ha participado en torneos de debate de talla internacional y el Campeonato Mundial de Debate en Español realizado en agosto de este año. Un aplauso, por favor, para el joven. Tengan ustedes buenos días. Reciban el saludo de parte de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Wells, quien no nos puede acompañar el día de hoy, pero que les envía el saludo respectivo. Yo quería, en esta oportunidad, felicitar a los tres grupos que el día de hoy están representando sus respectivos colegios, ya mencionados por haber sido los ganadores de los anteriores debates que se han realizado aquí en Miraflores. Quería también felicitar al equipo técnico de la Academia de Ciudadanos Líderes por esta organización. También hago extensivo el saludo y la felicitación a todos los padres de familia, docentes, que el día de hoy nos acompañan y que incentiva a que sus hijos sigan en este desarrollo personal y de liderazgo. Y también, y por último, agradecer a todos los que están acompañándonos, los alumnos de los diversos colegios, por seguir en los pasos de un líder y por seguir contribuyendo a que Miraflores sea una ciudad mejor. Gracias. Empecemos de una vez con lo mejor, lo que va a hacer que retumbe la sala seguramente, que es la presentación de los equipos. Recibamos con un muy, muy, muy fuerte aplauso al equipo del Colegio Escipión Yona, conformado por... Ángelo Arias, Jason Medrano y Yamir Yataco. El Colegio Osana de Miraflores, un fuerte aplauso para ellos. Recibamos con un fuerte aplauso a Renata del Castillo, Luis Enrique Palomino y Romina Vega. Aplauso al Colegio La Reparación. El equipo está conformado por... Luciana Quiquizola, Anthony Barnes y Hernanda Arámburo. Con respecto al primer tema, Jack Borquian decía alguna vez que morir no es un crimen. La eutanasia ha sido un tema en debate durante muchos años. Se les conoce a algunos como muerto asistida o simplemente como eutanasia. Eugene O'Neill decía que el deber del hombre ante la vida es seguir adelante. Tenemos dos posiciones contrapuestas y veremos cuál es la posición que defiende cada colegio. A continuación, según el sorteo, comienza el debate, comienza realidad también toda la ceremonia, la señorita Renata del Castillo del Colegio Osana de Miraflores. Un fuerte aplauso, por favor. Quiero empezar mi intervención definiendo el concepto real de eutanasia. Sé de antemano que la posición que defiendo puede causar polémica e incluso rechazo, pero quiero demostrar las razones por las que la sostengo como una alternativa viable basada en su significado. La Real Academia la define como la acción u omisión para evitar sufrimientos innecesarios a pacientes desahuciados. O sea, desconectar o no conectar a una persona de una máquina o medicamentos para prolongar su vida artificialmente. En este concepto estricto se entiende la eutanasia como un acto de compasión ante el prójimo, una forma de aceptar con resignación y esperanzas que el ciclo de la vida debe concluir según los designios divinos y refrendados terrenalmente por un diagnóstico médico que más allá de las capacidades de un profesional indica que existen daños irremediables. Coinciden totalmente Santo Tomás de Aquino y San Agustín en que solamente Dios puede darnos y quitarnos la vida y yo no podría estar más de acuerdo con dicho axioma. Tenemos que entender la muerte como parte de la vida, como esa transición obligada de redención por nuestros pecados y saber que acabar de una forma u otra este ciclo natural es para intentar hacerlo de la forma más digna y proporcional a la vida que elegimos, basada en ese libro albedrío que nos legaron. No hay que confundir la eutanasia con el suicidio que es inmoral y antinatural. En este caso, mi oposición será rotunda. Atentar contra la propia vida es inaceptable e indigno. Por lo general, son los parientes más cercanos que intentan alargar la vida de una persona de forma artificial, sin que les importe muchas veces las condiciones de precariedad humana en las que se le ve sometida, vulnerando incluso su propia dignidad al mantenerlo conectado a una máquina las 24 horas del día. ¿Cuál puede ser la caridad o compasión humana ante hechos de esta naturaleza? ¿Puede acaso esto ser decente y moral? ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a Dios y mantener artificialmente a alguien con vida para alimentarnos de esperanzas en nuestro propio egoísmo? ¿Es justo acaso que una persona se la mantenga viva en base a cables, químicos y respiradores? Yo creo y sostengo firmemente en que esto no, no lo es. Parafraseando a John Bolby, importante psicoanalista inglés, que ha basado sus estudios en los infantes de 12 meses, podemos definir el apego como una vinculación afectiva intensa, fuertemente relacionada con la inmadurez característica de los bebés de hasta un año. Esta manifiesta claras conductas observables que presenta una persona necesitada de seguridad, consuelo y protección. Este término también puede ser usado en personas que mantienen con vida de forma artificial a sus seres queridos, sin tomar en cuenta sus necesidades y requerimientos. Que en su inmaduro egoísmo no son capaces de liberar a una persona de su sufrimiento. No se supone que una persona que ya ha sido, va pasado por claras etapas de madurez emocional y por medio de la reflexión debería ser capaz de actuar con más autosuficiencia y responsabilidad que un niño de un año que ya aprendió a valorar y a continuar con las siguientes etapas de su ciclo de vida. La eutanasia es un tabú porque se la asocia y se le confunde con el suicidio asistido y el asesinato alevoso. Cuando es en realidad todo lo contrario. Ya que hablamos de la compasión y empatía que nos lleva al camino de la santidad y nos acerca a Dios. Para cerrar mi primera exposición quiero dejarlos con una frase del poeta español Antonio Machado. La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos la muerte no es y cuando la muerte es nosotros no somos. Gracias. A la escena la señorita Luciana Quiquizola del Colegio La Reparación. Un fuerte aplauso para ella por favor. Pero solo es considerado eutanasia cuando esto es tratado por un médico o un profesional de la salud. Pero aquí hay la gente confunde mucho estos términos. Piensan que eutanasia también significa muerte digna. Sin embargo si hablamos de muerte digna estamos hablando de ortotanasia que es el proceso natural de la muerte que toda persona debe respetar. Es importante aclarar esto porque ustedes público y distinguido jurado merecen saber de qué realmente estamos hablando. Voy a proceder a contarles un testimonio de una madre que tuvo que tomar una muy difícil decisión. Se trata del caso de Patricio Llanos Mesa un joven argentino que tras un accidente le causó un derrame cerebral. Como nos cuenta la madre ella inmediatamente llama a la ambulancia. Los doctores piensan que el joven está muerto lo atienden cuando salen a darle el diagnóstico le dicen señora su hijo ha sufrido una muerte cerebral el daño es prácticamente irreversible y la muerte se puede aproximar así que la decisión de la vida de Patricio está en sus manos. La madre coordinando con su esposo la respuesta que iba a dar dijo inmediatamente esa decisión no la podemos tomar nosotras esa decisión solo está en mano de Dios. Bueno pasados seis meses este chico despertó del coma y la madre se siente orgullosa de haber tomado la decisión correcta porque pudo haberle quitado a su hijo la oportunidad de vivir. Estamos hablando de un tema moral estamos hablando de un ser humano con el cual se está intentando negociar lo que pasa actualmente es que hay tanta pobreza en nuestra conciencia que tenemos que aprender a diferenciar si vemos a este ser humano como qué o como quién a qué me refiero si la vemos como una persona o algo que ya no es no es servible es la peor de las discriminaciones calificar la vida de un paciente de acuerdo a su calidad y los invito a ustedes a formar una cultura de vida porque no estamos hablando de un juguete estamos hablando de un ser humano con el cual se está intentando negociar es cierto que en otros países es legales y los que están a favor dirán que pero es legal no se viola ninguna ley pues no que sea legal quiere decir que sea moral así que yo propongo continuar con esto y los invito a formar una cultura de vida los dejo con el pensamiento de Juan Pablo II que quien desde su existencia el ser humano debe haber reconocido sus derechos y dentro del cual está el derecho irrenunciable e inviolable que es la vida muchas gracias el joven Jason Medrano del colegio de Cipiñona un fuerte aplauso para él por favor la vida es un derecho inalienable y a optar por la eutanasia estoy entregando mi libertad y a su vez al mismo tiempo estoy acabando con ella la eutanasia no es una práctica que viene desde tiempos actuales se basa en toda la historia de la medicina moderna solo el hecho de que el ser humano esté gravemente enfermo o ligado a su mala dependencia de la calidad de vida ha hecho que las sociedades pongan en cuestión esta esta toma de la decisión acerca de la eutanasia la no necesidad de una práctica que no debería ser aplicada el proyecto ideológico trazado a favor de la eutanasia consiste en la aceptación de que la actividad humana se ve trabada o destruida por el sufrimiento la depresión la dependencia de otros o incluso por una enfermedad terminal sin embargo este es un tema que va más allá de las necesidades físicas y psicológicas de un ser humano por lo tanto queda algún margen para los enfermos ancianos o incapacitados que sigan manteniendo aquella plena confianza en aquellos que tienen casi por deber incluso sagrado mantener la plena confianza en sus médicos quien impondrá a la víctima potencial el deber de confiar en el que posiblemente puede ser su verdugo y como confiar en que el médico va a esforzarse por mi vida si mis parientes pueden impulsar en el sentido contrario la eutanasia limita las capacidades de superación del ser humano desde que se cesa de luchar por la vida esta ya no tiene sabor con esta oración quiero darles a entender de que el ser humano encuentra en la eutanasia una limitación a sus propias capacidades de superación ante la adversidad pues nuestra especie encuentra en las dificultades aquella necesidad por sobresalir ante los retos que se le imponen en el camino en el desarrollo de su vida se plantea que las decisiones de la familia van alrededor acerca de que la persona está sufriendo o de que la imposibilidad de superar una enfermedad en verdad la familia tiene la auténtica autonomía y libertad para decidir sobre la vida de un ser humano más allá de un píngulo sanguíneo o matrimonial la incapacidad de la persona para decidir no es un motivo sólido ni válido ni viable para recurrir a este medio la dignidad de la persona no se ve limitada por su calidad de vida podemos hablar de que el ser humano es capaz de decidir y optar por aquello que lo beneficia y por aquello que lo dignifica por lo tanto acaso la dignidad del sujeto solo se ve determinada por las circunstancias que mediatizan su calidad de vida yo opino que es muy fácil confundir esto cuando uno está solo enfermo se siente abandonado por sus familiares tal vez tenga un accidente y se quede paralítico poniendo ejemplos de esto es muy fácil sufrir depresión sentirse abandonado sentirse deprimido e incluso está demostrado que en muchos casos con la ayuda de los médicos y el entorno del paciente o del implicado el sufrimiento y la depresión se elimina y acepta la muerte como una como una forma de vida para desarrollarse y se sabe que toda vida tiene un fin pero ese fin no debe ser adelantado por cuestiones que la mano humana pueda imponer además la misión de un médico es limitar o mitigar el dolor y la dolencia de un paciente no eliminar al mismo gracias bien a continuación para abrir esta segunda y última ronda de este tema de nuevo recibamos con un muy fuerte aplauso a la señorita Renata del Castillo del Colegio Osana de Miraflores por qué cargar a parientes con decisiones difíciles de tomar si es mejor hacerlo con antelación y tener todos nuestros asuntos terrenales arreglados para no causar perjuicios a otros si el Estado impone el SOAT por qué no hacer lo mismo con una decisión tan importante como es la de preservar nuestra conciencia y dignidad ante un desenlace doloroso que al final terminará irremediablemente o felizmente según nuestras creencias religiosas en la muerte nosotros somos capaces de decidir esto con opciones viables como es la eutanasia estoy convencida que aceptar y regular la eutanasia sería de gran alivio para mucha gente podrían las personas conservar su dignidad en un momento tan complicado sin que nadie más se sienta culpable o afectado por sus decisiones extremas inevitables quiero terminar esta exposición con un mensaje final que ha nacido a través de esta pequeña investigación cuando Jesús regresa de la muerte después de tres días de su crucifixión viene con un mensaje claro que llega con verdad plena y comprensible a sus discípulos antes de su muerte en los tres años que caminaron juntos ninguno de ellos pudo comprenderlo a cabalidad solo fue gracias a ese paso de humano a divinidad total que su mensaje se comprendió se extendió y cambió el mundo no tengamos temor a la muerte es un paso obligado y necesario para trascender y alcanzar la felicidad plena negarnos a ella es negar la propia vida tengamos en cuenta que Jesús nos quiere con fe y esperanza Sócrates dijo temer a la muerte amigos es confiar en una falsa sabiduría y aparentar saber lo que se desconoce nadie conoce la muerte ni se considera para el hombre el mayor de todos los bienes pues todos le temen al comprender que es el mayor de todos los males y no se cae acaso en la mayor ignorancia cuando se piensa saber lo que se desconoce gracias aceptar la eutanasia nos pondría al borde de decir esto están enfermos hay que matarlos están viejos hay que matarlos están retrasados o discapacitados hay que matarlos e incluso podríamos llegar a la absurda decisión de decir esto son de una raza inferior hay que matarlos o incluso son feos hay que matarlos eso es absurdo bueno se sabe que hasta fines del siglo XIX en América del Sur existía una persona llamada despenador o despenadora que se encargaba de hacer morir aquellos moribundos o aquellos que no daban provecho a la sociedad por decisión de sus parientes entonces e incluso también a las personas que estaban muy delicadas de salud entonces nos exponemos a una nueva era de despenadores que se disfrazan bajo la máscara de ella y se han visto obligados a dejar en segundo plano el matar por el sufrimiento de la persona para tomar una nueva dirección la de preservar la dignidad de morir como un derecho que se expresa en un dominio absoluto de uno sobre su propia vida en este nuevo contexto ya no es la enfermedad avanzada manifestada a través del dolor y el sufrimiento sino es ahora es la pérdida de autosuficiencia el no poder vivir de otros creo que eso también es incorrecto y según mis bases religiosas pienso que esto es también una viviabilidad a los derechos humanos gracias hay muchos sustentos para realizar la eutanasia uno es el sufrimiento pues existe en la actualidad con tanta modernidad la medicina paliativa y que es la medicina paliativa es la rama en la que los doctores se encargan específicamente de estos pacientes para aliviar sus dolores para que puedan morir en su proceso natural con una muy buena calidad de vida otro sustento es la escasez económica veamos la inconsciencia del ser humano por ejemplo en los Países Bajos se ha legalizado la eutanasia porque el Estado no cuenta con medios económicos pero eso acá en el Perú no puede ser excusa ¿por qué? porque el artículo 7 y 9 de nuestra Constitución dice que va a darle y brindarle protección al discapacitado que no cuente con los medios económicos veamos cómo es la inconsciencia del ser humano que muchas veces este término de eutanasia está manipulado para un interés veamos el caso del señor William Stucker un señor multimillonario que sus propios hijos le tendieron una trampa contrataron a un doctor para que le realice un diagnóstico falso en donde y estos mismos hijos le dijeron a su padre papá hazte la eutanasia que si tú sufres nosotros vamos a sufrir lo convencieron el señor se hizo la eutanasia ¿y para qué? para quedarse con el dinero obviamente al doctor también le correspondía su buena parte esto es uno de los mil casos pero veamos la inconsciencia hasta la que puede llegar el pensamiento humano luego quiero hablar del juramento hipocrático que ha caído en desuso el juramento hipocrático mediante este los doctores juraban que lo más importante iba a ser la vida del paciente pero con este tema de la eutanasia del aborto este juramento ha caído en desuso y se ha instaurado un nuevo código en Ginebra este código ni está a favor ni prohíbe la eutanasia y esto permite que los doctores puedan defender sus posiciones sin embargo como alguna vez los que estaban a favor de la eutanasia hicieron llegar su voz yo hoy día me paro aquí como voz adolescente para decirles a ustedes que los invito a formar una cultura de vida y que este juramento vuelva a ser vigente porque lo que el juramento procuraba era que lo más importante era la vida del paciente gracias el segundo tema de debate Voltier decía que defendería hasta con la vida la libertad de las personas a expresar incluso cuando no estaban de acuerdo con lo que él profesaba pero que sucede cuando esto se superpone a un derecho bastante cercano a nosotros que es el derecho a la privacidad el segundo tema es libertad de expresión versus derecho a la privacidad para iniciar esta nueva ronda de debate comienza el señor Yamir Yataco del colegio Cipioñona a quien recibimos con un fuerte aplauso por favor pues vámonos a pensar ¿qué pasaría si en la actualidad se formara un grupo con las ideas del partido socialista alemán así es el régimen nazi iríamos en contra de su derecho a la privacidad y lo denunciaríamos o aceptaríamos su derecho a la libre expresión y dejaríamos que sigan como si no hubiera pasado nada la verdad es esa señores es la que yo planteo tanto la libertad de expresión como el derecho a la privacidad en cuanto sean regulados son necesarias para la vida del hombre en sociedad la libertad de expresión la podemos encontrar en el artículo 19 de la declaración de los derechos humanos asimismo la aceptan los sistemas democráticos y el derecho de privacidad lo podemos encontrar en el artículo 14 de la declaración de los derechos humanos ahora sobre el primero libertad de expresión se puede entender como aquella libertad que supone que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de expresarnos libremente sin ser hostigados debido a lo que opinamos además supone ese estado de persona en la que puede hacer investigaciones puede acceder a la información pero no solo acceder sino también expresarla libremente y sin barreras en cambio por libertad de privacidad podemos entender que es aquella que vela por la seguridad vela por proteger la libertad que tiene todo individuo de hacer acciones determinadas sin caer en circunstancias que la hagan exhibir sus acciones este derecho ha ido desarrollándose a través del tiempo este es un derecho personal hasta que se ha convertido en un derecho fundamental protegido por la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda constitucional ahora quisiera tocar el caso bastante trivial para algunos pero en sí es bastante polémico lo tenemos que aceptar de la periodista Magali por ejemplo ella hace la vida de los demás una comidilla diaria pero está haciendo uso de su libertad de expresión entonces ¿está bien lo que hace? me parece que para responder a esta pregunta deberíamos ponernos en el caso de aquellas personas que son acosadas a diario por sus reporteros casi siempre son los que están en la parámetro es por este caso y por muchos más pueden ser peores o menores a este es que se crea un límite de libertad de expresión este nos dice que el conceso de fondo de libertad además de los sistemas jurídicos y en sí la población en general acepta que hay límites de la libertad de expresión y más cuando esta libertad de expresión que se nos da a todos va en contra de los valores y derechos que se nos han impundado a través de toda nuestra vida estas limitaciones pueden ser por principio de derecho o por principio de daño estos principios se forman y pueden ser por sanción legal o desaprobación social señores es momento de darnos cuenta que la libertad de expresión tanto como el derecho a la privacidad son necesarios para que el hombre pueda vivir en sociedad ya que se le dio la capacidad de expresarse libremente pero también tiene esa necesidad de tener una vida privada y no contarle a todo el mundo lo que hace gracias a continuación para seguir en el tema de debate continúa el señor Anthony Barnes del colegio de la reparación un fuerte aplauso para él una sociedad que está callada ¿a dónde puede llegar? solo cae un abismo un abismo profundo y oscuro que tal como el árbol que cae en el bosque aún así nunca sigue escuchada quisiera remontarme en el tiempo a nuestro país vecino Chile la época de Pinochet dictadura que duró 17 años y que terminó en 1990 una época muy terrible donde si podías si querías ir a la calle a expresar tus ideas que supuestamente van en contra de los demás te podías meter preso inclusive hasta matar sin ni siquiera descubrir la verdad si lo que tú decías era algo correcto o incorrecto quiero resaltar también algo que estaba escuchando que era la libertad quiero recalcar que la libertad sí, es un derecho fundamental de la persona pero a la vez también tiene que tener un límite el límite de la libertad es donde comienza el derecho a las demás personas y a la vez el orden social no se puede hablar de libertad de expresión si es que lo que nosotros expresamos va en contra del orden social y contra los derechos de otra persona tenemos el otro día me dio un caso muy impactante también de la prensa que era un político había muerto lo estaban llevando en la ambulancia en una camilla se acerca la reportera y lo primero que dice destapa el cadáver muéstrenos quiero ver el rostro del cadáver esto va en contra del respeto del difunto se supone que hay un respeto al difunto aunque esté muerto igual tiene sus derechos es una persona al decir que muestren el cadáver significa que no tiene respeto por nada ese reportero y solo por querer vender una noticia realmente esto me parece a mí indignante a la vez también por ejemplo los casos de Magdalena y Medina un caso muy popular que se tuvo fue el de las prostibedets en la que esta reportera de la televisión metió cámaras escondidas en las casas de estas meretrices ¿para qué? para mandar al público revelar al público estos videos y a la vez las fotos y es que lamentablemente estamos viviendo un abuso de libertad de prensa también que es parte de la libertad de expresión en el que la prensa solo por querer vender su producto digamos a la sociedad no se preocupa de los derechos del demás actualmente hay un proyecto de ley que busca prohibir justamente estas cosas los suponeos las cámaras y las intervenciones dentro de los hogares de las personas lamentablemente aún así seguimos viviendo en una sociedad que no puede vivir bien la libertad de expresión quiero dejarlos con una frase una pregunta más que nada ¿les gustaría vivir les gustaría que un día de la nada no puedan expresar sus ideas libremente que de repente vengan a su casa metan una cámara y toda su vida privada de la realidad en la sociedad ¿eso es un progreso para el país o es una decaída? gracias la señorita Romina Vega del colegio Sanemira Flores un fuerte aplauso para recibir la palabra sin la habilidad de opinar libremente de denunciar injusticias y de clamar y exigir cambios el hombre está condenado a la opresión a la opresión política a la opresión social a la opresión religiosa dicho esto quiero refutar a mi compañero en la reparación que dijo que el libertinaje eran las huelgas las protestas para mí esto no es libertinaje sino esto es que las personas buscan expresar sus ideas quieren cambios los necesitan y están en todo su derecho de reclamar y de exigir estos continuando la libertad de expresión se constituye también como uno de los pilares de los gobiernos democráticos ¿por qué? porque permite que nuestra ciudadanía esté correctamente informada de lo que sucede a su alrededor promueve la tolerancia entre los miembros de una sociedad porque estos deben aceptarse los unos a los otros a pesar de tener distintas maneras de pensar diferentes formas de ver el mundo diferentes religiones etcétera sin embargo hoy en día la libertad de expresión nos regala el poder decirle a las personas lo que no quieren oír si no fuera por el trabajo de la prensa Fujimori Montesinos y sus secuaces no estarían presos por ladrones no se descubrirían tal vez tantas empresas de productos bambas de medicinas vencidas etcétera es entonces la prensa una herramienta poderosa de control para enfrentar actos ilícitos pero como no todo puede ser tan perfecto señores ¿quién controla que la libertad de prensa y de expresión estén bien manejadas y no se cometan abusos ni excesos? ahí está el gran dilema hoy en día la libertad de expresión ha pasado al libertinaje que desprestigia la profesión del periodista se informa o se desinforma por intereses particulares se busca el escándalo antes que la noticia se maneja la información explotando el morbo de la gente por la sangre el sexo los disturbios que podrían aparecer otra de las cosas que utilizan es el sufrimiento y el dolor de nuestra gente es por ello que deben cuidar sus palabras sus actos y no deben violar ni atentar contra la intimidad y la privacidad de las personas para sus informaciones es claro que toda regla tiene su excepción y esta es cuando se trata de personajes públicos por ejemplo ya que se podría decir de una manera figurativa que dichas personas firman un contrato invisible en donde aceptan de uno o de otro modo dar a conocer sus vidas privadas otra excepción es marcada cuando el tema que se está mostrando es de interés nacional y debe ser puesto en tela de juicio para conocimiento de todos nosotros porque como dije anteriormente lo más importante y uno de los puntos de la libertad de expresión es informar correctamente a nuestra población gracias me gustaría comenzar contestándole a mi compañera Romina lo que acaba de decir dice que las huelgas y las revueltas son una manera de expresarse pero para expresarse hay otros medios eso que están haciendo de salir a la calle y alterar el dolor social alterar a la sociedad y además que nada poner en peligro al dolor en público eso no es una manera de expresarse libremente eso es un abuso de cómo expresarse pueden haber presentado una carta pueden haber presentado no sé firmas pero no tienen que salir a la calle obligatoriamente a expresarse de esa manera y un joven llama se presenta todo muy bien y le empieza a decir las quejas que tiene sobre la alcaldesa escucharon dos quejas y luego le dijeron lo siento pero ya se nos va a acabar el tiempo y tenemos que cortarte aquí ¿por qué ocurre esto? todas las editoriales y todas las empresas tienen digamos un lado favorecido a cada persona quieren apoyarla o la quieren bajar de la sociedad entonces en este caso se puede ver que es esta empresa de RPP estaba a favor de lo que es los actos buenos de Susana Villarán alcaldesa de Lima entonces al escuchar que alguien estaba hablando mal de la alcaldesa simplemente lo quisieron quitar del aire para que no siga hablando mal y la sociedad no piense que eso es así entonces lo que yo planteo después de este debate es vivir una verdadera libertad de expresión una libertad de expresión responsable en la que se respete la opinión pública y a la vez los derechos de las personas también ojalá que este proyecto de ley se pueda aprobar próximamente ya que toda persona tiene derecho a su privacidad y a la vez expresarse pero con límites nada sin límites es bueno y también nada sumamente limitado tampoco es bueno una sociedad que quiere progresar merece un equilibrio de los dos gracias quiero decir y retomar que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios es cierto que la libertad de expresión y de prensa son derechos constitucionales pero quiero aclarar que la propia constitución señala que la persona humana es el fin supremo de la sociedad que tiene derecho a su privacidad a su intimidad y que todo aquel que la vulnere tiene que rectificarse peor aún si esta persona ha sido difamada si se han levantado falacias en su contra no puede hacer como si no pasara nada es necesario que los encargados acepten su error y que sean responsables si no lo hacen el poder judicial deberá tomar cartas en el asunto y poner mano dura de lo que está ocurriendo veía que todo tiene sus límites señores deben ser conscientes y responsables de lo que van a decir tomar en cuenta que pueden destruir personas familias y sociedades enteras con tan solo palabras que la piden la dignidad de esta persona todos nosotros podemos ser agentes de cambio ¿cómo? buscando mayor exactitud en un mundo en donde los rumores y las insinuaciones podrían disfrazarse de noticia verídica es por ello que te invito a no transmitir lo que no estés seguro lo a hacer consciente del daño que pueden causar tus palabras pero si hay algo que debas decir para hacer de esta sociedad mejor yo te pido que no calles gracias para continuar con la segunda mitad de mi exposición quisiera puntualizar lo que dijo mi compañera Romina si yo toque el ejemplo como una suposición de que si se formara un grupo con las ideas del partido socialista alemán fuera para decir que no podemos ponernos en un punto no no podemos ponernos solamente apoyando la libertad de expresión y solamente apoyando al derecho a la privacidad sino que el ser humano como parte de la sociedad necesita de ambos ahora quisiera hablar sobre lo que dijiste rebatiendo a mi otro compañero que las huelgas es un medio de cambio me parece que las huelgas cuando se levanta la sociedad es una forma de que se concluya el conflicto social eso es lo que queremos para nuestro desarrollo me parece que no ahora sobre mi compañero Anthony que dijo que nunca ha sido escuchada entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros parados aquí? me parece que el estar exponiendo nuestras ideas y poniendo a ustedes nuestras opiniones es una forma de libre expresión ¿la libertad de expresión es un referente para que se cree la democracia? pues sí en donde es muy importante la libertad de expresión pues en un país democrático la libertad de expresión juega un rol bastante importante ¿por qué? porque haciéndonos escuchar hacemos que nuestro país avance en conjunto incluso tal vez podamos llegar a la tan anhelada inclusión social quisiera tocar otro caso que es el tema de Cuba en Cuba opinar diferente sigue siendo un riesgo el gobierno castrista sigue manteniendo su ferra estructura legal burocrática y administrativa para silenciar a los opositores se dan cuenta que lo que hace este gobierno es que si optamos por la carrera del periodismo sea una carrera en que corramos muchos riesgos ahora la ley del negacionismo por ejemplo no nos dice si ponernos a favor de la libertad de expresión o a favor de la privacidad yo creo que debe haber un punto intermedio en donde colocarnos y acuérdense que la palabra es una forma de libertad pero si la usamos mal lo único que hará es encarcelarnos gracias un conflicto social ha repercutido en el país quizás algunos con mayor presencia mediática que otros pero es un tema también analizar sobre cuáles son las políticas efectivas que puede hacer el gobierno para solucionarlas o si es que estas no la han hecho para iniciar este nuevo tema de debate en el último reporte dado por la Defensoría del Pueblo en julio del 2012 del presente año nos informa que en el Perú hay 168 conflictos activos 75 latentes que están a punto de estallar 81 que están en el proceso de diálogo pero ¿de qué conflictos estamos hablando? pues bien hablando en su mayoría y estadísticamente el tema socioambiental con un 60.9% le sigue el tema de asuntos de gobierno nacional asuntos de gobierno local laborales demarcación territorial entre otros ¿y qué tanto nos afecta a todos nosotros estos conflictos sociales? todo conflicto llega a que todo el país no se desarrolla adecuadamente una democracia que está creciendo un desarrollo económico estable también debería ir de la mano con el desarrollo social los conflictos no hacen más que enfrentarnos unos a los otros nos crean la desunión y no permite que fomentemos las bendiciones con la que se ha dotado nuestro país conflictos como Conga hace poco Jauja la minería informal de madre de Dios los profesores y médicos pidiendo remuneraciones por su trabajo son temas que se pueden que pueden solucionarse yo que vengo de un colegio nacional me veo afectado directamente ya que la crisis recae en terceros y estos terceros vendríamos a ser los alumnos que no podemos estudiar perdemos clases y nos atrasamos y para mí es inaceptable ver en la portada de un periódico que el proceso de diálogo simplemente nos divide todas estas formas de prevenir los conflictos parten de la institucionalización del diálogo como mecanismo de paz así que quiero culminar mencionando una frase de Mahatma Gandhi no hay camino para la paz la paz es el camino muchas gracias por el colegio la reparación el joven Hernán de Arauburo recibamos un fuerte aplauso a Hernán por favor actualmente el país afronta 168 conflictos sociales sumados más 75 latentes da un total de 243 problemáticas en el país no creen que es un número muy elevado y el estado que hace con esto el gobierno en que se preocupa acaso da soluciones da algo no nos está dejando a la deriva actualmente con esto con esta irresponsabilidad que está mostrando lo único que está causando es gastos pérdidas económicas en general veamos por ejemplo el proyecto Conga hasta la actualidad se ha producido una pérdida de 600 millones eso sin contar la pérdida de 6 vidas humanas vidas humanas ya no es algo material veamos también el caso de Jauja ¿qué se le ocurrió al presidente regional? en vez de gastar invertir 200 millones de soles en remodelar un aeropuerto que ya está construido en la región misma de Jauja para volverlo internacional desarrollar el progreso impulsar la economía de nuestro país ¿qué decidió hacer? no construir un nuevo aeropuerto en la capital de Junín esto demanda una inversión de cuatro veces más de lo anterior con este dinero que hemos perdido ¿qué podríamos haber hecho? hubiésemos podido solucionar más rápidamente la protesta de salud y por ende el SUTEP ¿por qué salud se está levantando? porque están trabajando en ambientes no dignos con material anticuado o estructuras dañadas las cuales no han sido remodeladas ni siquiera les han dado mantenimiento los maestros están levantándose porque no están recibiendo el dinero que necesitan la educación es la única manera de poder hacer una revolución sin sangre no violenta y que profundice nuestra cultura y valores gracias el joven Luis Enrique Palomino del Colegio Sana de Miraflores un fuerte aplauso para él por favor el hombre no será sabio hasta que resuelva toda clase de conflictos con las armas de la mente y no con las físicas el Estado es el que dispone de todas las políticas para un Perú mejor pero señores si el Estado no hace nada tenemos nosotros que hacer el cambio nosotros tenemos que evaluar nuestra realidad y oportunidades de crecimiento nosotros tenemos que pensar en el caso de las huelgas tenemos que pensar si soy un maestro que no recibo mi sueldo yo he estudiado para enseñar es mi vocación enseñar y por eso he decidido estudiar estudiar educación pero si veo de que no me aumentan el sueldo y con un grupo de maestros decido hacer una huelga voy a poner en riesgo y voy a dificultar el aprendizaje de los niños del mañana hay que pensar siempre en el bien mayor para la sociedad peruana y esto a través y reclamando que no que no se destruyan los derechos de las personas a través del diálogo siempre demostrando de que hemos crecido como sociedad y de que a través del diálogo se pueden conseguir las medidas que estamos esperando muchas gracias es clave señores que se mantenga informada la comunidad sobre los proyectos que van a ser implementados estrategias de desarrollo transformar esta crisis en una vía de progreso aún antes que este haya adquirido el nombre de crisis abrir una mesa de diálogo sentar a los actores y conversar sobre las características del proyecto las comunidades también podrían estar más organizadas si es que quieren ser escuchadas aprovechar las oportunidades de diálogo para acordar los alcances de un proyecto que nos beneficia a todos estudiando los riesgos y beneficios siempre en proa de la comunidad y respetando las necesidades y las costumbres de la misma la prensa por su parte tiene que informar de manera veraz metódica analítica y responsablemente sobre todo siendo imparcial pues es el medio por el cual podremos conocer el tema y opinar es más barato es menos trabajoso y más inteligente prevenir antes con la educación con el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis con violencia y creando una inestabilidad social lo que se obtiene con violencia señores solamente se puede mantener con violencia un conflicto de ninguna manera puede significar violencia y quisiera culminar con esta frase los conflictos sociales han existido siempre solamente debemos de tratar de evitarlos no los conflictos sociales han existido siempre no debemos de evitarlos sino tratar de atenderlos muchas gracias como ya dije anteriormente la educación es la única manera de llegar a una revolución sin sangre no violenta y que profundice en nuestra cultura y valores el estado actualmente realmente no se preocupa por la educación no se preocupa por el futuro de este país porque la educación a los jóvenes es el futuro ya que nosotros somos el futuro del gobierno nosotros vamos a decir qué es lo que va a pasar nosotros vamos a llevar este país a su progreso o a su quiebra yo propongo que para resolver los conflictos sociales se necesita mucho lo que es transparencia de las mismas autoridades o sea la cosa no está en que si se cambia el ministro muchas veces o se cambia solo una vez o permanece en su puesto la cosa es que nuestras autoridades sean competentes tengan la capacidad de resolver conflictos como la altura de conga eso está estallando y ha causado muertes no estamos viendo solo lo material estamos viendo nuestra integridad y nuestra salud son vidas humanas ya hemos sobrepasado el límite de lo material les quiero dejar con esta frase del gran filósofo y pensador chino confucio llévese al estado como a una familia con autoridad con competencia y siempre con buen ejemplo gracias eso de que los conflictos aparte de diálogo hay muchas maneras de solucionar conflictos como está como lo dijo mi compañero la educación aparte aparte de educación de la educación que es muy importante para la solución la solución de conflictos también hay no hay que ser indiferente ante los conflictos que pasan en nuestro país informarnos de cómo nuestra sociedad está sufriendo qué es lo que más necesita cómo quiénes necesitan más siempre hay que cumplir nuestros deberes como ciudadanos y cuando se ven nuestros derechos que son vulnerados hay que reclamarlos no usando la violencia siempre con autocontrol en las protestas no ser indiferente ante cada conflicto social y aparte de la educación que se da en los colegios también la educación tiene que empezar en casa con los valores que nos dan nuestros padres o puede comenzar en nuestra iglesia que nos pueden dar valores que nos van a servir para ser mejores ciudadanos el Perú somos todos trabajemos juntos para que mejore muchas gracias Muchas gracias Luis Enrique y hemos concluido los tres temas de debate vamos a darle un tiempo prudencial al jurado para que ponga esta última calificación y luego retornamos con el plus de esta ceremonia que es un discurso a cargo de uno de los elegidos por cada equipo y ahora vamos a tener un discurso final cuál ha sido el método en este discurso final cada colegio competidor iba a elegir entre sus tres participantes a una persona que se iba a encargar de hacer un discurso final que no tiene casi mucho que ver con la temática del debate no es tan confrontativo como un debate sino es más declarativo qué sucede con el tema del discurso final el tema del discurso final se llama auge y caída de la historia del país a continuación vamos a presentar a las tres personas que se van a encargar elegidas por ellos mismos a representar a su colegio por el colegio Escipión Yona el joven Angelo Arias por el colegio Osana de Miraflores la señorita Renata del Castillo y por el colegio la reparación la señorita Luciana Quiquisola Mahatma Gandhi decía recordad que a lo largo de la historia siempre han habido tiranos y asesinos y que un tiempo los creímos invencibles pero siempre recuerda que han acabado cayendo con esto decimos que nunca más al antiguo Perú que estaba marcado por discriminación inmoralidad corrupción perjuicios sociales y radicales entre otros gobiernos militares que planteaban reformas que fueron perjudiciales y no solo nos hizo retroceder décadas sino que también se vulneró el derecho a la libertad de prensa que mal parados nos dejó la gran inflación y como aumentaban nuestras esperanzas tras el primer gobierno de Alberto Fujimori derrotando el terrorismo y en el segundo estas se caían hablo de nuestras esperanzas tras ver a un gobierno de Fujimori empañado en corrupción ¿por qué no se aprovechó la era dorada del guano? si pudimos haber sido un país del primer mundo si antes existía una democracia frágil hoy tengo que decir con toda seguridad que nuestras instituciones están fortaleciéndose haciendo escasa la idea de que pueda volver a surgir el fantasma del autoritarismo el Perú presenta hoy en día un desarrollo sostenible aprovechando y fomentando las riquezas de nuestro país valorando nuestra diversidad cultural a pesar de toda la crisis que se enfrenta en el mundo el Perú sabe salir adelante ya que nuestra democracia se está fortaleciendo día a día estoy orgulloso de vivir en un país que está aprendiendo a valorar y aprovechando las oportunidades de salir adelante y por eso tengo que decir que nosotros los peruanos podemos ver el futuro positivamente porque el presente ya estamos encaminándolo muchas gracias y se llama Perú con P de patria la E del ejemplo la R de rifle y la U de la unión lo cantaría pero no tengo buena voz pero sin embargo insignes letras de nuestro cantante peruano Arturo Zambocabero pero que es cierto y que orgullo hablar de mi Perú cuna de grandes héroes que nos acoge al día a día y nos ve crecer ahora es momento de inclinarnos en una línea de tiempo y esbozar los hechos ocurridos a lo largo de nuestra historia nuestro país al igual que muchos otros ha sufrido momentos muy críticos recordemos por ejemplo en el año 1879 la guerra del pacífico que más que pérdidas materiales nos afectó directamente al orgullo de todos los peruanos también en la década de 1930 que vivimos una etapa de suma violencia debido a desacuerdos políticos teniendo como principal protagonista al partido APRA recordemos también que entre los años noventa y dos sesenta y siete perdón y noventa y dos vivimos la mayor crisis económica debido a diversos aspectos como la crisis económica mundial la superinflación y la inseguridad sobre todo a causa del terrorismo pero así como cabe mencionar los quiebres también los auges como los booms que hemos tenido el boom del guano del caucho del salitre recursos que en su momento nos llenaron de poder económico no dejando de lado que las malas decisiones de algunos gobernantes nos endeudaron de manera escandalosa pero veamos ahora el cuadro actual porque es cierto que para ganar hay que perder y que de lo negativo siempre sale algo positivo analicemos el cuadro actual excelente en gastronomía inigualable creatividad jóvenes como yo que hacen escuchar su voz así que sintámonos orgullosos el Perú es una tierra bella pero no sería nada sin su gente linda que somos todos nosotros así que sintámonos orgullosos y que viva el Perú sería importante enumerar los cuatro reconocidos momentos de auge económico en el país momentos que definieron el destino de los peruanos con diferentes tipos de desenlaces a partir de 1840 y por tres décadas consecutivas la exportación del guano como fertilizante transformó la economía peruana el estado contaba con grandes recursos y vivió una época de esplendor y prosperidad el guano debido a la sobreexplotación se empezó a agotar dejando al país en la bancarrota y a portas de empezar una guerra que nos traería cuantiosas pérdidas frente a Chile desapareciendo todo lo que habíamos conseguido el segundo fue el boom del caucho alrededor de 1900 dejando al país convirtiendo a la Amazonía en una zona muy productiva y de rápido crecimiento como ciudad moderna si bien la extracción y exportación de un producto dejó muchas divisas al estado también colisionó con una demanda muy fuerte muchos pueblos amazónicos sufrieron consecuencias irreparables fue hasta 1960 que el Perú tuvo que esperar para volver a reflotar económicamente la pesca de anchoveta y exportación de harina de pescado nos devolvió como economía importante en el mundo al convertirnos en el primer productor a nivel mundial hasta que a principios de los 70 con la desaparición de la anchoveta a causa de la depredación se terminó la ilusión del auge económico duradero es en esta última época en que nos sentimos en un gran auge económico gracias a la exportación minera todo asociado a una relativa seguridad social legal y política tenemos ya tres gobiernos consecutivos sin ninguna sorpresa estatista o golpista eso genera confianza en la inversión foránea todos los momentos en que nuestro país ha sufrido grandes beneficios económicos se deben a la extracción y exportación sin ningún plan ni previsión a futuro nos hemos dedicado a utilizar lo que teníamos hasta que lo hemos depredado y hemos vuelto a caer en la pobreza tenemos un gran e inagotable recurso que es la capacidad de nuestros hombres y mujeres para afrontar grandes adversidades es este recurso humano en el que tenemos que utilizar para vivir siempre en un boom económico y social que nos mantenga también unidos como hermanos como decía Juan Pablo II el desarrollo es el nuevo nombre de la paz muchas gracias ya se había explicado un poco como hemos tomado en cuenta para las aprobaciones pero podemos haber o no haber estado de acuerdo con las opiniones que han emitido pero los argumentos si han sido importantes también la postura la forma de llevarlo a cabo el desengonozamiento en fin todas esas cosas que califican como seguridad también un escenario y poder defender un punto de vista yo quiero invitarlos como regidora de la municipalidad a que sigan acogiendo todas esas posibilidades que habrá en la municipalidad de Miraflore esperemos que con la cultura y la educación como alguno como uno de los participantes lo dijo sobre todo educación vamos a salir adelante entonces agradecer a todo el equipo que hizo posible esto tengo que decir es además que pararse frente a un público es muy difícil peor si hay patas cámaras y hay una barra de todos los colegios es muy complicado debatir es doblemente complicado no estoy de acuerdo con Javier creo que Dios puede estar presente en cualquier debate y estoy empezando a debatir con él creo que el sexo puede empezar cualquier tipo de discurso a pesar de que una madre superior esté aquí podríamos debatir sobre sexo creo que podemos poner a las drogas en cualquier debate creo en la libertad de expresión entonces Dios el diablo quien sea puede venir acá y ustedes pueden defender sus puntos de vista eso es lo que han hecho y yo lo respeto creo en la libertad de expresión y quiero decirles que cuando quieran me llaman a sus colegios y les doy una charla sobre el derecho de la intimidad porque creo que ninguno lo ha entendido y sobre todo porque hay una colisión entre derecho a la libertad de expresión y derecho a la privacidad pero bueno yo no vengo a dar clases vengo a ser jurado ha sido muy difícil hemos estado no hemos estado no es unánime el resultado pero porque hemos digamos para de repente para el gran para mí uno era el ganador en uno de los temas y para Javier era otro de repente para Javier y para mí un equipo era el ganador y para Javier era otro en otro de los temas así es no hay un solo grupo que haya sido unánime y parejo en todos me parecen muy buenos oradores en serio lo digo tienen mucha versatilidad creo que hay que tener en cuenta que no solo importa la forma sino el fondo eso es muy importante porque uno puede ser muy empático y puede ser muy sintónico y puede hablar maravilloso pero puede no estar diciendo nada y uno puede ser muy tímido puede ser muy dubitativo incluso puede temblar en el micro y nadie le va a entender a pesar de que sus ideas sean brillantes el equilibrio de un gran orador está entre la forma y el fondo entonces por un consenso intenso y bastante discutido el ganador es el colegio Osano muy bien voy a y ahora y ahora ¡Gracias! ¡Gracias!